Gracias, coro, por cantar esta canción, Fe en Cada Paso. La música y la letra de esa canción fueron escritas en 1996 por el hermano Newell Daly como preparación para la celebración del aniversario número 150 de la llegada de los primeros pioneros al Valle del Agosalado en 1847. Aunque esta canción se compuso como preparativo para esa celebración, su mensaje es pertinente para todo el mundo. Siempre me ha encantado el estribillo. Con Fe en Cada Paso seguimos al Señor. Con esperanza y con su amor cantamos a una voz. Hermanos y hermanas, testifico que al seguir a Jesucristo con pasos de fe hay esperanza. Hay esperanza en el Señor Jesucristo, hay esperanza para todos en esta vida, hay esperanza para superar nuestros errores, nuestros pesares y dificultades y nuestros problemas y pruebas. Hay esperanza, esperanza en el arrepentimiento, en ser perdonados y en perdonar a los demás. Testifico que hay esperanza y paz en Cristo. Él puede ayudarnos a sobrellevar los momentos difíciles. Lo hizo por los pioneros y lo hará ahora por cada uno de nosotros. Este año se celebra el aniversario número 175 de la llegada de los primeros pioneros al Valle del Lago Salado, lo cual me ha hecho reflexionar sobre mis antepasados. Algunos de ellos caminaron desde Nauvoo hasta el Valle del Lago Salado. Tengo bisabuelos que caminaron por las planicies siendo jóvenes. Henry Ballard tenía 20 años. Margaret McNeil tenía 13 años. Y Joseph F. Smith, quien más tarde llegó a ser el sexto presidente de la Iglesia, tenía solo nueve años cuando llegó al Valle del Lago Salado. Afrontaron privaciones de todo tipo a lo largo del camino. Inviernos fríos, enfermedades y escasez de alimentos y ropa. Por ejemplo, cuando Henry Ballard entró en el Valle del Lago Salado, se regocijó al ver la tierra prometida. Pero tenía miedo de que alguien lo viera, porque la ropa que llevaba estaba tan raída que no le cubría el cuerpo. Así que se escondió detrás de unos arbustos todo el día hasta que oscureció. Entonces acudió a una casa y suplicó que le dieran ropa para que pudiera continuar su viaje y localizar a sus padres. Y dio las gracias a Dios por haber llegado sano y salvo a su futuro hogar. Mis bisabuelos siguieron a Jesucristo con pasos de fe a lo largo de cada una de sus pruebas. Les estoy agradecido por no darse nunca por vencido. Sus pasos de fe me han bendecido a mí y también a las generaciones subsiguientes, tal como los pasos de fe de ustedes hoy en día bendecirán a su posteridad. La palabra pionero nos lleva a pensar tanto en personas como en acciones. Los pioneros son personas que están entre las primeras en explorar o habitar un nuevo territorio. y sus acciones abren o preparan la vía para que los demás lo sigan. Al pensar en pioneros que han preparado el camino para los demás, pienso primero en el profeta José Smith. José fue pionero porque sus pasos de fe lo llevaron a una arboleda donde se arrodilló en oración y nos abrió el camino para que pudiéramos tener la plenitud del Evangelio de Jesucristo. La fe de José para pedir a Dios aquella mañana de primavera de 1820 abrió el camino para la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, lo que incluyó que se llamara profetas y apóstoles a servir en la tierra una vez más. José Smith es un profeta de Dios. José, sé que sus pasos llenos de fe lo llevaron a arrodillarse en la presencia de Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo. Los pasos de fe del profeta José le permitieron ser el instrumento del Señor para sacar a luz el Libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo y de su gracia expiatoria. Mediante la fe y la perseverancia de José Smith ante las increíbles dificultades y oposición, Él pudo ser un instrumento en las manos del Señor para establecer la Iglesia de Jesucristo una vez más en la tierra. En la última conferencia general, hablé cómo mi servicio misional de tiempo completo fue una bendición para mí. Fui bendecido por enseñar acerca del glorioso plan de salvación de nuestro Padre Celestial, la primera visión de José Smith y su traducción del Libro de Mormón. Esas enseñanzas y doctrinas restauradas guiaron mis pasos de fe para enseñar a quienes estaban dispuestos a escuchar el mensaje de la restauración del Evangelio. Nuestros misioneros de hoy son pioneros modernos porque comparten este glorioso mensaje con personas de todo el mundo, abriendo así la vía para que los hijos de nuestro Padre Celestial lo conozcan a Él y a su Hijo Jesucristo. Aceptar el Evangelio de Jesucristo abre el camino para que todos se preparen y reciban las ordenanzas y las bendiciones de la Iglesia y del Templo. En la última conferencia general, el presidente Russell M. Nelson reafirmó que el Señor ha pedido a cada hombre joven, digno y capaz que se prepare para la misión y sirva en ella, y que la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional, para las capaces y jóvenes hermanas. Queridos jóvenes y jovencitas, sus pasos de fe los ayudarán a seguir la invitación del Señor a servir en misiones, a ser pioneros modernos al abrir el camino para que los hijos de Dios encuentren la senda de los convenios que conduce de regreso a su gloriosa presencia y permanezcan en ella. El presidente Nelson ha sido pionero en la Iglesia. Como apóstol ha viajado y ha abierto muchas regiones para la predicación del Evangelio. Poco después de llegar a ser el profeta y presidente de la Iglesia, nos suplicó que aumentáramos nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. Él continuó enseñándonos la manera de fortalecer nuestro testimonio. En un devocional para jóvenes adultos dijo, les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio. Trabajen para conseguirlo. Háganse responsables de él. Cuídenlo. Nútránlo de manera que crezca en su vida. Él nos enseña cómo debemos ser más autosuficientes espiritualmente. Ha dicho que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora y constante del Espíritu Santo. Testifico que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios en la tierra en la actualidad. Nuestro Salvador Jesucristo es el pionero supremo que prepara el camino. De hecho, Él es el camino para que el plan de salvación se cumpla de modo que podamos arrepentirnos y, por medio de la fe en Él, regresemos a nuestro Padre celestial. Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él ha prometido no dejarnos huérfanos. Vendrá a nosotros en nuestras pruebas. Jesús nos ha invitado a venir a Él con íntegro propósito de corazón y Él nos sanará. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, nuestro Abogado ante el Padre. Nuestro Padre celestial ha abierto el camino para que regresemos a Él al seguir a Su Hijo amado, Jesucristo, con fe en cada paso. Mis bisabuelos, juntos con otros pioneros, afrontaron muchos obstáculos al venir en carromatos, con carros de mano o caminando hasta el valle del Lago Salado. Nosotros también afrontaremos desafíos en nuestras travesías personales a lo largo de la vida. No estamos empujando carros de mano ni conduciendo carromatos entre montañas empinadas y la espesa nieve. Estamos tratando de vencer espiritualmente las tentaciones y los desafíos de nuestros días, tenemos senderos que debemos recorrer, hay colinas y a veces montañas que ascender. Aunque los desafíos de hoy son diferentes a los de nuestros antepasados, es muy importante que sigamos el proceso y que mantengamos los pies plantados firmemente en la senda de los convenios de fidelidad, tal como lo hicieron los primeros pioneros. Sigamos a Jesucristo con fe en cada paso. Necesitamos servir al Señor y servirnos unos a otros. Necesitamos fortalecernos espiritualmente al guardar y honrar nuestros convenios. No debemos perder la sensación de urgencia de hacerlo. Satanás trata de adormecer nuestro compromiso y nuestro amor por Dios y el Señor Jesucristo. Recuerden que, si alguno llegase a extraviarse, nunca estaremos perdidos para nuestro Salvador. Podemos volvernos a Él con la bendición del arrepentimiento. Él nos ayudará a aprender, a crecer y a cambiar a medida que nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios. Ruego que siempre sigamos los pasos de Jesucristo y, con fe en cada paso, nos centremos en Él, manteniendo los pies plantados firmemente en la senda de los convenios. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.